... ... ... ... ... ... Estaba pensando yo que ya me está entrando a mí el hambre y hay algunos niños que están comiendo... ...¿qué es lo que te estás comiendo? Hola, ¿qué te estás comiendo tú? ¿Tú qué te estás comiendo? Estoy comiendo. Algodón de azúcar, ¿no? Algodón de azúcar. ¿Y tú qué te estás comiendo? ¿Algodón de azúcar? ¿A qué sabe? Está bueno, pero no sabe a lo que sabe, ¿no? Bueno, ellas no hablan mucho, pero vamos, ¿les gusta el algodón de azúcar? ¿Es la primera vez que lo... no, ya la habrán probado otra vez. Es la primera vez, la primera vez. Es la primera vez, y a los niños se les trae para que prueben, para que hagan, después patatas, salchines, y todo, ¿no? Hoy sí. Hoy sí, ¿no? Hoy la frutita y la verdura, porque hoy se ha tocado. Muy bien, por divertirse mucho. Vamos a ver, mira, a nuestra compañera, vamos a decir que vea cómo están los del látigo, que suben cada vez más alto. Yo no sé cómo sube eso tan largo, alto, que son elásticos, que son fantásticos, en el que tú te pones y va arriba y abajo. Y ha caído una gota, no sabe uno si comprarse un paraguas o un gorro o unas gafas de sol. Y vamos a preguntar, por ejemplo, a las personas que... Hola, buenas tardes. Hola, di hola, Marta. Hola. ¿Cómo te llamas? Marta. Bueno, Marta, ¿y tú a qué vienes a la feria? Eh... ¿A los cacharros? Sí. ¿A montarte a los cacharros? ¿Y tú te vienes a montar a los cacharros? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Raúl. Raúl, ¿y aparte de los cacharros vas a comer alguna cosa que te guste? A lo mejor. A lo mejor. ¿Y qué es lo que más te gusta? Eh... Los puñuelos. Los puñuelos. ¿Y a los puñuelos qué le echas? Chocolate. Chocolate. Pero nada tengo... Y chocolate, nada, ¿no? ¿Eh? Nada hay chocolate, no. Sino solo chocolate. ¿Y montarte cuál es el cacharro que más te gusta? Eh... El látigo. El látigo. ¿Y te montas tú solo o con más gente? Eh... Con mi padre. ¿Con tu madre? ¿A usted le gusta el látigo? Sí. ¿Cuánto más o menos se puede gastar una familia al día en la feria? ¿Venís todos los días, algunos días? No, nosotros somos la de Cira y solo hemos venido hoy. Además, el día de los cacharritos baratos y... Pues por lo menos 50 o 60 caerán. ¿Estamos creyendo que llegan a la de Cira dentro de poco también, ¿no? Sí, bueno, la de Cira ya es horrible. Eso bien, es un tuti pleni. Bueno, pues a disfrutar, a disfrutar a la familia para que sigan así y vamos a buscar a más de los protagonistas del día de hoy. Hola. ¿Vos a la caseta o comes fuera? Fuera. ¿Dónde comes normalmente? Pues... En la haciendecita que hay por aquí. ¿Y te gustan más las hamburguesas, los perritos, las patatas fritas? ¿Qué es lo que más te gusta de las perritas? Las hamburguesas. Las hamburguesas. ¿Y con qué te ponen las hamburguesas? ¿Con tomate? No, con las hamburguesas. Todo con las hamburguesas, ¿no? Y ya está. Si tú le tuvieras que recomendar a las ferias de los barrios, ¿alguien se lo recomendaría? Sí. Sí, que venga, ¿no? Qué divertido. Sí. ¿Vas a venir todos los días? Sí. Muy bien, pues ya está, el hombre de los sí. Ahí está él planteándose su respuesta. Intentamos hacer un compendio para que ustedes sepan. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, hola. Hay que saludar y hay que plantearse. ¿Usted viene a la feria todos los días, no? Yo todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo que más le gusta de la feria? A mí los coches que impactan. ¿Los coches que impactan qué son, exactamente? Los coches de choque. Los coches que chocan. Y chocan normalmente fuerte. Había una vieja historia que decía que a los coches que chocan se van pa' ligar. ¿Eso sigue existiendo, no? Seguramente. Yo no leo una mierda, pero seguramente siga existiendo esa tradición. ¿Eso de que de golpe diga uno, como que no, no? Hombre, eso es difícil. Muy bien, eso es cierto. ¿Después te vas a las casetas o nada más que vienes a los coches que chocan? Claro, las casetas o después ya a delirar por la noche. A delirar. ¿Qué tipo de delirio tiene usted? Eso pone música y eso ya es todo en el cuerpo. Eso tú llevas ritmo en el cuerpo, eso ya siempre. ¿Normalmente usted es de caseta de día, de noche, de madrugada? Yo de noche, nada más que de noche. Solo de noche. Claro. ¿Cuánto suele gastar aproximadamente en la feria? Desde por la tarde que vengo hasta por la noche, mañana, depende de cómo esté el día. ¿Y monetariamente eso significa cinco euros con cincuenta, siete? Depende de lo que vaya a hacer. ¿Y más o menos? Más o menos cinco euros, diez, depende de lo que sea. ¿Está tirando la casa por la ventana? Hombre, sí. Muchas gracias y que se divierta en esa feria. Y mucho beti. Mucho beti. Ahí está el beti ahí dando todo lo que sea. Estamos planteando qué es lo que pasa en la calle que se llama el infierno normalmente y enseguida volvemos con otra con esa. No puedo ver nada. Ya lo veo, está bien. Y ya lo veo. Gracias por ver el video.